Hola chicos y muy buenas, tengo la habitación donde trabajo patas arriba prácticamente así que no voy a grabar la típica intro en la que os saludo y os digo lo que vamos a hacer en este vídeo sino que directamente vamos al grano porque la verdad es que esto no se puede grabar así tengo un montón de cosas en la habitación así que me vais a perdonar pero empezamos así a ver, hoy os quiero mostrar algo y es que en Photoshop tenemos una función que es súper fácil en Photoshop y cualquier otro programa de edición pero parece ser que en Lightroom hay algo que no podemos hacer vamos a ver, aquí tenemos una fotografía que está editada, tiene sus colores, de hecho esta fotografía es de hace 3 o 4 años simplemente estaba buscando fotos y dije mira, cualquier foto sirve entonces lo que a veces necesitamos es darle un color específico a la fotografía a veces es para materiales publicitarios en papel, flyers y cosas así y muchas veces habéis visto cosas de este tipo, lo que pasa es que aquí lo hemos hecho con la temperatura y no siempre se puede hacer con la temperatura, pero me refiero a que es colorear la foto de una cierta manera y esto se puede hacer a través de la temperatura si lo estamos haciendo en Photoshop lo que haríamos es una capa de color semitransparente ponerla encima de la fotografía y jugando con la opacidad de esta capa conseguir este tono de color sobre la fotografía entonces, ¿cómo se hace esto en Lightroom? una forma es a través de la temperatura por ejemplo, buscar la forma de crear un color específico que podría funcionar si veis esto, lo que pasa es porque la foto está en JPG y no en RAW pero bueno, el tema es que sí podemos conseguir colores de este tipo o de este tipo, pero es muy complicado conseguirlo a través de la temperatura y la matiz y si lo conseguimos, tampoco puede ser tan exacto y es complicado entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo en Lightroom? primero, si jugamos con un filtro graduado y le ponemos, yo que sé, temperatura y hacemos esto conseguimos algo muy, muy parecido pero como os acabo de explicar no siempre se puede conseguir a través de la temperatura y a veces es complicado así que, vamos a fijarnos en este filtro graduado ¿qué significan estas líneas? lo sabéis, ¿verdad? simplemente lo vamos a repasar por si alguien no lo sabe esta línea de aquí significa que a partir de aquí hacia la izquierda es el ajuste que hemos puesto por aquí está aplicado al 100% la línea del medio significa que aquí está al 50% y la otra línea significa que aquí ya está al 0% por eso se llama un filtro graduado y esta graduación la podemos hacer más agresiva aquí lo podéis ver o muchísimo más suave entonces, ¿cómo sería si queremos poner este efecto cualquiera de estos efectos en toda la fotografía? muy simple y sé que muchos no se os ha ocurrido esta forma pero voy a seleccionar esto y borrarlo si ponemos este filtro aquí de esta forma veis que la línea de 100% ya está fuera de la fotografía lo que significa que sobre la fotografía entera ya está aplicado este tipo de ajuste da igual cuál es el ajuste está aplicado al máximo una forma más fácil de hacerlo es si presionamos la tecla mayúscula que nos permite hacer estos filtros totalmente o sea, completamente verticales o también horizontales soltamos y ya lo tenemos es mucho más fácil que si habéis visto al principio que estaba girando bien, de esta forma podemos hacer como si fuera una capa en Photoshop sobre la fotografía completa y jugar con esto y me puedes decir ahora ok, Julián pero ¿por qué haríamos esto para poner la temperatura? aparte de que he dicho que con la temperatura no se pueden conseguir los colores que luego vamos a conseguir pero ¿por qué hacer esto en vez de hacer simplemente esto? perdón estamos con vale, ¿por qué no lo hacemos simplemente esto? sí si queremos trabajar con la fotografía totalmente se puede hacer esto ahora volvamos a los filtros graduados mayúscula estiro un poquito aplicado ok mira lo que tenemos aquí mucha gente no lo ha visto color ok hay una X porque no hay ningún efecto de color pinchamos una vez aquí y seleccionamos el color que queremos aplicar por ejemplo azul y a través de este slider definimos la digamos el contraste esto realmente es el contraste no sé si aparece en algún sitio que es contraste pero es el contraste de este color o también lo podemos interpretar como la opacidad de la capa sobre la fotografía ¿no? así es nada así es poco y así es mucho por decirlo de una forma súper simple ¿no? pero se entiende ¿no? aquí podemos jugar con el color y buscar el color exacto que queremos aplicarle a la foto da igual cuál es o seleccionarlo de esta forma ok y ahora tenemos este color aplicado como si fuera una capa encima de nuestra fotografía ok ahora si esto ya que hemos puesto la saturación al máximo podemos decir ah es que es que no es suficiente está al máximo pero no es suficiente ok presionamos mayúscula hacemos otra capa y ya tenemos dos capas de este tipo o voy a borrar esta seleccionamos esta y le damos a botón derecho duplicar y ya tenemos dos capas otra vez duplicar ya tenemos tres capas con el mismo color al máximo de la misma forma si queremos hacerlo con la temperatura podemos llegar hasta un cierto punto pero no podemos llegar a más pues duplicamos esta capa y hemos llegado a mucho más ¿no? ¿ves cómo funciona? ahora voy a borrar todo esto voy a resetear la fotografía directamente para mostraros algo jugando con estos colores y estos ajustes lo que podemos hacer son ajustes preestablecidos que incluyen solamente los filtros graduados de tal forma que si tenemos esta foto original o como ya la tenemos editada podemos venir aquí y con los ajustes que ya hemos creado previamente simplemente ir moviéndonos y buscar el color que realmente queremos aplicar porque estos son simplemente colores que yo he creado por ejemplo 050 en realidad es aquí poner 250 y hacer esto ok si ahora pongo eso pues conseguimos el mismo efecto ¿no? entonces nosotros podemos crear este tipo de filtros chicos guardarlos como ajustes preestablecidos e ir jugando de esta forma y decir a esta fotografía cual es el ajuste que mejor le va por decir algo pues este que es cálido mola ¿verdad? ok ya lo tenemos ¿ves lo que aparece aquí? lo que aparece aquí es exactamente lo que te acabo de explicar porque lo he hecho anoche ahora lo interesante es que de esta forma podemos ir a una fotografía que está en blanco y negro y en un principio lo podemos hacer con los colores como he explicado antes o con estos ajustes preestablecidos en este caso este o cualquiera que cuadre con el look que estamos buscando por ejemplo en este caso lo que podría ir bien es el mismo el C45 que es bastante cálido y lo podemos aplicar también sobre fotografías de blanco y negro ¿ves? y esto no existe en los ajustes estándar de Lightroom sino que para poder hacerlo tenemos que utilizar un filtro graduado y como os he dicho si creamos estos ajustes preestablecidos es muy fácil aplicarlos y decidir cuál es el que más nos conviene así que esto es lo que os recomiendo experimentad con esto porque hay pocos casos en los que podéis necesitar algo parecido pero cuando lo necesitáis es muy probable que tengáis que ir a Photoshop y en realidad tal vez no es necesario ¿de acuerdo? esto ha sido todo para hoy chicos espero que este video os haya gustado porque ha sido muy cortito pero sé que la gran mayoría de vosotros no conocéis este método y espero que os sirva espero que podáis aplicarlo a vuestra forma de trabajar y vamos a poner esta fotografía en grande en pantalla completa porque aquí al lado derecho os quiero mostrar otros videos con trucos de Lightroom que os pueden parecer curiosos o ediciones de Lightroom ¿de acuerdo? esto ha sido todo para hoy chicos yo soy Julián Marinov nos vemos dentro de muy 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 poco como muy tarde el miércoles con otro video rompedor ¿de acuerdo? hasta la próxima chicos chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!